Hola, soy tu amiga Carla, gracias por haberte suscrito a Curiosidades y Más, y hoy te presentamos RBD podría realizar una gira mundial cuando termine la pandemia. A través de una transmisión en vivo, Christopher Uckerman compartió una grata noticia para los millones de fans de RBD, pues destacó que existe la posibilidad de realizar una gira mundial con la aclamada agrupación tras su exitoso regreso. Y es que tras el éxito del espectáculo virtual Cero Parecer, un tributo a la legendaria agrupación, muchos fans desean disfrutar de otros conciertos de los integrantes de RBD. El concierto Vía Stream, que realizaron el pasado 26 de diciembre, se convirtió en el evento latino más vendido del 2020. Qué padre sería que se reactivaran los conciertos y tal vez hablar con los demás compañeros y poder hacerlos en cada país. Como 3 o 4 en Brasil, España, comentó el cantante Christopher en entrevista para el programa Hoy. Y es que Christopher también expresó que le gustaría reencontrarse con sus fans cuando termine la pandemia, y señaló que le encantaría que Dulce María y Alfonso Herrera estuvieran presentes. Qué bonito sería eso, ¿no? Podemos realmente estar con todos los seguidores ahora que se reactive eso. Fue una experiencia maravillosa poder estar con todos. Este espectáculo nos dio mucha vida, a los seguidores les dio una esperanza, les trajo paz a muchos, afirmó el cantante y actor. Lamentablemente, durante este reencuentro virtual, Anaí se contagió de COVID. La cantante aseguró que el contagio ocurrió en el concierto, tributo a RBD, y posteriormente ella, siendo asintomática, contagió a su esposo. Sus dos pequeños, Manuel y Emiliano, también se contagiaron con el virus. Anaí expresó su agradecimiento y alivio porque sus compañeros estuvieron bien. Durante la presentación de la transmisión virtual, solo estuvo presente el equipo de producción, y aunque la cantante aseguró que se extremaron las precauciones, no fue suficiente. Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió solo a mí, contó la cantante y actriz Anaí. Y es que Anaí aseguró que la pesadilla ya pasó y mandó un mensaje para todos sus fans. Se los digo con el corazón en la mano, cuídense mucho, nada vale la pena para poner la salud en riesgo, nada. Los demás integrantes de RBD no se contagiaron de COVID. Los representantes de Maite Perroni, Cristian Chávez y Christopher aseguraron que los tres están en perfecto estado de salud. ¿Y a ti te gustaría que RBD realizara una gira mundial? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares. Eso me ayudaría muchísimo. De antemano te agradezco haberte suscrito a este tu canal. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.